Querida amiga, querido amigo, bienvenidos al canal Amor, Amor. Lo que viene te sorprenderá. Te recomiendo que estés realmente seguro, segura y comprometido, comprometida con tus sentimientos antes de realizar esta oración. Porque esa persona vendrá con una determinación amorosa que puede sorprenderte excesivamente. Todas esas demoras e inseguridades se caerán como un velo. Nada le va a detener a partir de ahora. El compromiso es una de las cosas con las que va a asombrarte. Por lo que te aconsejo que estés sumamente determinada a cambiar tu vida. Comencemos Te invito antes a que te suscribas a nuestro canal Amor, Amor. Tu apoyo nos permite seguir creciendo. Danos tu like positivo y refuerza tu petición compartiendo este video. Quédate hasta el final. Cuéntanos tus experiencias en los comentarios y desde qué país nos visitas. Gracias por estar aquí. Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Hoy te suplico Que te apiades de mí De esta relación de amor que tengo Te suplico Tengas a bien considerarme Entre tus fieles Que se arrepienten De sus pecados con dolor Que guardan en ti toda la esperanza Para la conciliación Te suplico que te apiades Y me prestes Un milagro de tu mano Un milagro de amor Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Escúchame Esta es mi verdad Mi necesidad Mi angustia Y tú Mi ilusión Siento que este es mi camino Siento que este amor puede completarme Siento Que si termina de tomar la forma necesaria Todo será ideal Respeto Seguridad Confianza Amabilidad ¿Por qué esto debería ser un sueño? Si en el amor es lo fundamental ¿Por qué debe ensuciarse tanto un amor? ¿Por qué se resiste A su natural gentileza? No quiero pensar Que en realidad no me ama No quiero tener que pensar Que no soy el amor en su vida Porque yo le amo profundamente Y confío en el amor Que nos dijimos ¿Será Que necesita dejar de caer En las trampas de la inseguridad? ¿Será que necesita Quererse más? Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Escúchame Esta es mi verdad Yo Di tu nombre completo Y tu país Te suplico que Di su nombre completo Se limpie de toda inseguridad Necesito que sienta el toque Que cambia la vida A través del amor Necesito que sea libre En el buen amor Que no se reprima Que no sufra Donde debería ser feliz Necesito que crea Que se merece ser feliz Y hacerlo conmigo Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Hoy te suplico Que te apiades de mí De esta relación de amor Que tengo Te suplico Que tengas a bien Considerarme Entre tus fieles Que se arrepienten De sus pecados Con dolor Que guarda en ti Toda la esperanza Para la conciliación Te suplico Que te apiades Y me prestes Un milagro de tu mano Un milagro de amor Todo lo que te pido Es por amor En nombre del buen amor Por esta persona Que tanto amo Y por mí mismo Por mí misma Para poder disfrutar De la vida En su mejor forma Amándonos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Amén 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 Libéranos del dolor Porque la vida Y el amor Sufren Por nuestra causa Y por causas ajenas Por tantas infinitas Situaciones Que como agua Que se derrama Termina Revuelva Y se ensucia Soñé con tu mirada Clara Que lavaba el amor Que nos enseñaba A lavar las heridas Y a sanar Con un beso El mismísimo amor Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Para que esta oración milagrosa Se impregne Completamente De tu voluntad Para que no tenga dudas Ni una sola célula De tu cuerpo Y para que llegue Indiscutiblemente A tu persona amada Repetiremos la petición Una vez más Comencemos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra nos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Hoy te suplico Que te apiades de mí De esta relación de amor que tengo Te suplico Tengas a bien considerarme Entre tus fieles Que se arrepienten De sus pecados con dolor Que guardan en ti toda la esperanza Para la conciliación Te suplico Que te apiades Y me prestes Un milagro de tu mano Un milagro de amor Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Escúchame Esta es mi verdad Mi necesidad Mi necesidad Mi angustia Y tú Mi ilusión Siento que este es mi camino Siento que este amor puede completarme Siento que si termina de tomar la forma necesaria Todo será ideal Respeto Seguridad Confianza Amabilidad ¿Por qué esto debería ser un sueño? Si en el amor es lo fundamental ¿Por qué debe ensuciarse tanto un amor? ¿Por qué se resiste a su natural gentileza? No quiero pensar Que en realidad no me ama No quiero tener que pensar Que no soy el amor en su vida Porque yo le amo profundamente Y confío en el amor Que nos dijimos Será Que necesita dejar de caer En las trampas de la inseguridad Será que necesita Quererse más Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Escúchame Esta es mi verdad Yo Di tu nombre completo y tu país Te suplico que Di su nombre completo Se limpie de toda inseguridad Necesito que sienta el toque Que cambia la vida A través del amor Necesito que sea libre En el buen amor Que no se reprima Que no sufra Donde debería ser feliz Necesito que crea Que se merece ser feliz Y hacerlo conmigo Señor de los milagros de Buga Santo de mi devoción Hoy te suplico Que te apiades de mí De esta relación de amor Que tengo Te suplico que tengas a bien Considerarme Entre tus fieles Que se arrepienten de sus pecados Con dolor Que guarda en ti Toda la esperanza Para la conciliación Te suplico Que te apiades Y me prestes Un milagro de tu mano Un milagro de amor Todo lo que te pido Es por amor En nombre del buen amor Por esta persona Que tanto amo Y por mí mismo Por mí misma Para poder disfrutar De la vida En su mejor forma Amándonos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Tuyo es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Amén 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 Libéranos del dolor Porque la vida Y el amor Sufren Por nuestra causa Y por causas ajenas Por tantas infinitas situaciones Que como agua Que se derrama Termina Revuelva Y se ensucia Soñé Con tu mirada clara Que lavaba el amor Que nos enseñaba A lavar las heridas Y a sanar Con un beso El mismísimo amor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos del mal Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias querida amiga Querido amigo Por acompañarme Hasta el final De esta oración Muchísimas gracias Amén Amén